Declaramos dos variables enteras, leemos A y leemos B. Con esto estamos pidiendo que el usuario ingrese unos valores para A y un valor para B. Y una vez ingresados estos valores, escribimos en pantalla A más B. Como se dan cuenta es bien sencillo. Esto es cuestión de práctica, tiene que practicar bastante con diversos ejercicios. Entonces pueden hacer un algoritmo para una ecuación, para todas las fórmulas matemáticas. Porque solamente es cuestión de definir variables y después escribir la operación. Ahora supongamos que yo quiero hacer un algoritmo donde las operaciones sean un poquito más complicadas. Entonces, como ya decimos, definimos inicio. Vamos a definir una variable que sea entera. Vamos a definir dos variables enteras. Y vamos a definir una variable de tipo real. En sí, cuando hablamos de variables, vamos a encontrar variables de tipo entero, real, booleano. Real, ¿qué nos quiere decir una variable de tipo real? Una variable de tipo real es un número, pero con decimales. O sea, uno punto, ¿no? Un número con decimales. Uno punto, dos, cuatro, 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 tres, 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 tres. Bueno, ahora vamos a ver un real y también hay variables tipo cadena. Un tipo cadena vamos a ingresar lo que son textos. Ahora, veamos, vamos a definir una variable de tipo real, cero. Lo que yo quiero hacer es dividir a y b y almacenarlo en una variable que sea c. Bien, le pongo c al real porque posiblemente la división de estos dos números me podría salir un entero como también me podría salir un decimal. Es por eso que le pongo un real. Ahora, vamos a hacer acá el procedimiento. Vamos a decir que c va a ser igual a a entre a entre b. Y después, después escribimos. Escribir. Acá decimos inicio entero, dos variables del tipo entero, a y b. Real c. Y vamos a decir que c es igual a a entre b. Pero si se dan cuenta, nosotros aquí a a y b no le estamos dando ningún valor. Bien, lo podemos definir aquí, dándole un valor. Pero lo más común viene a ser que leamos los valores por teclado. Así que leemos acá los valores. Leer a a y leer b. Inicio entero, a, b. Real c. Leemos a, leemos b. Le introducimos valores a a, le introducimos valores a b. Y c va a ser el resultado de la división de a entre b. Y después escribir en pantalla el valor que ahora adopta c. Ahora es como nos damos cuenta del valor que adopta c, va a ser la división. Y ponemos fin. Si se dan cuenta de esta estructura, todos son, todos estos pasos tienen lógica. Porque no podemos escribir, imagínense que esto es escribir c, este aquí. ¿Qué nos va a aparecer en pantalla? En pantalla prácticamente no nos va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque c no tiene ningún valor en este momento, en este paso, c no tiene ningún, ningún valor. Porque solamente está definido. Si tú en PMC, si tú escribes, si tú visualizas en pantalla C, vas a poder visualizarlo, pero no vas a obtener ningún valor porque no tiene ningún, ningún, ningún valor, valga la redundación. Es por eso que, es por eso que yo les decía de que un algoritmo son pasos lógicos. Tiene que, toda esa estructura tiene que tener lógica. Y que pasa si, bueno, vamos a volverlo a su lugar. ¿Qué pasa si yo me olvido de definir la variable b y por acá pongo leer b? Esto me va a dar un error al tiempo de, un error de compilación. ¿Por qué? Porque yo estoy, yo estoy tratando de leer una variable que no está definida. O sea que, que no, que no, que no existe en mi código o en mi algoritmo. Esto me da un error. Cuando un programa se ejecuta, guarda todas las variables en una parte y después continúa con la, con la, con los procedimientos. Es por eso que al, que al leer esta, esta variable entero a, solamente va a mencionar a y cuando lea b, te va a dar un error porque b no, no está, no, no existe para nuestro, para nuestro programa. Es por eso la importancia de, de que todos estos pasos tengan lógica. Acá vamos a, a volver como estaba antes. Y bueno, ya tenemos acá un programa que va a tener dos variables, eh, de tipo entero, una variable de tipo real, eh, a y b, valer a y b, y se va a acumular, bueno, va a tomar el valor de la división de a y b, ¿no? De a entre b. Y no va a escribirse en pantalla. Ahora vamos a, a ver lo que es este, bueno. Bueno, ahora vamos a ver otro algoritmo que, vamos a trabajar con cadenas. Cadenas es otro tipo de variable. En cadena vamos a, en cada, bueno, con una cadena vamos a poder poner texto combinado con números, símbolos. Por ejemplo, vamos a hacer un, bueno, un programa bien común que se va a encontrar es un, eh, de, que tenga una cadena, siempre va a ser un, hola mundo, ¿no? Vamos a simular un hola mundo para, 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 para ver cómo, cómo trabajamos, cómo se puede trabajar con una cadena. Podemos definir la cadena, por ejemplo, vamos a, a definir una, una cadena de, una cadena, una variable de cadena que se llame mensaje. Así de fácil también es el trabajo con cadenas. Por ejemplo, nosotros queremos escribir un mensaje que diga hola. Esto, esto se, lo lee desde, bueno, desde el teclado, o sea, se supone que acá estamos, le, estamos, este, viendo lo, 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 lo que se va a escribir por teclado. Bueno, escribimos hola y acá va a escribir lo que está acumulado en esta variable, en la variable que es la variable mensaje. Como estamos escribiendo hola por teclado, se acumula en esta variable y ahora se visualiza. Y va a visualizar lo que está en la, lo que está dentro que es un hola, ¿no? Eso es lo que se va a visualizar en la pantalla. También podemos hacer otro que diga así. Acá vemos. Inicio, que es con lo que siempre empezamos un algoritmo. Le damos acá una cadena, una variable cadena y ponemos acá, ¿no? Entre comillas, este es mi primer tutorial. Escribimos la variable mensaje que tiene este valor y en pantalla nos aparece esto, ¿no? Nos va a aparecer esto. Ahora, con algoritmos vamos a hacer infinidad de cosas. Gracias.